Según declara Caballas, las continuas denuncias por parte de sindicatos y la situación de extrema emergencia a la que ha llegado el CETI está generando una confusión que exige que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y actúen con celeridad. Los localistas no comprenden cómo la presa adjudicataria, que se ha beneficiado de un contrato público, es incapaz de hacer frente a sus obligaciones de pago, tanto a trabajadores como proveedores, tal y como se viene denunciando desde distintos ámbitos. Caballas considera el asunto de extrema gravedad y opina que el gobierno local debe tomar la responsabilidad de este problema, instando a las autoridades competentes, delegación y ministerio a que esclarezcan la situación y exijan responsabilidades ante la realidad en la que ha derivado el CETI. De otra forma, auguran, podría derivar en problemas aún más graves.